...de fondo que fue un concurso... ¡Dígalo! No, no, justo. Pero es que a ella le faltaron cosas por falta de experiencia, ¿no? O sea, estoy de acuerdo con Daniela que le faltó un tiempo más a ella y también le falta un tiempo más a la organización en Chile. Está recién empezando de nuevo y Daniela sabe perfectamente que la dueña del concurso, el concurso funciona a la pinta de ella. Y se están dirigiendo el concurso, concurso de Miss Universo y entiendan que este es el Miss Mundo. No, es un concurso totalmente distinto, diferente. Le daban al talento, le daban al talento, el talento tiene nada que ver en este concurso. El talento es para hacer un show en una... Es un show que se hace en una gala, en una comida y sería todo. Y a lo mejor te entregan un premio, un galatón, pero no suma para el concurso. Aquí lo importante es la beneficencia. Está todo lo importante. Es un error de producción al plantear la preparación. Sí, es un concurso de beneficencia. Es un concurso. Es un concurso de beneficencia. ¿Qué viene ahora para Camila? ¿Es cierto que ella tiene ofertas felicidas? ¿Así como ofertas televisivas? No. Pero Camila va a seguir estudiando. Tiene que recibirse este año de locución, animación en radio y televisión. Va a hacer desfiles. Ya tiene un desfile con Pato Moreno para el 4 de septiembre. ¿Y es cierto que usted va a ser como manager? No, yo soy la pareja de Camila. Sí, pero Mara, ya de ahí. No, no, no. O sea, igual le voy a cuidar sus cosas, la letra de Guiat. Ya. Pero el término manager es como que nosotros somos pareja. ¿Y qué pasa con este contrato que habría ganado, que se hablaba tanto del top model Camila Arcavarri? No, la ganadora del top model, la ganadora del top model. Ella se llevó el contrato, ¿no Camila? No, claro, la ganadora del top model, la que salió primera, que fue Kenia, si no me equivoco. Ella ganó un contrato. La del COASO. La del COASO. Ganó un contrato de un año con la revista Vogue de China. Oye, Alberto, ¿qué pasa ahora? Porque de alguna forma llega Camila a Chile y también tiene que enfrentar todos estos rumores de infidelidad que hemos hablado largamente en todas estas semanas. Usted ya habló con ella, viene preparada, que todos le preguntemos si es verdad, usted con Bárbara. ¿Cómo se siente usted también ahora? Tranquilo. Esperándole llegar a Camila. Tranquilo, súper tranquilo, no tengo nada a ocultar. Pero conversaron el tema bien con ella y ya viene preparada para eso. Es que no tiene que prepararse para nada porque sabe que nada pasó. Inevitable que todos le vamos a preguntar. ¿Y ella estaba enterada entonces cuando estaba en un punto? Sí, sí, sí. Entonces tú la desconcentraste. No. ¿Fue tu culpa? No es culpa de la organización. No. Fue culpa de Tatón. ¿Cuándo llega Tatón? Supuestamente entre las 9 y las 11 de la noche, depende del vuelo, porque viene viajando en tu momento de Dubái a Brasil. ¿Qué opina de la ganadora de la Miss Mundo 2012 Chile? No, a ella le gustó mucho. La conoció, súper tierna, muy buena niña, aparte de estupenda. Es guapa. Es estupenda. Y estaba de local. Entonces si está estupenda y está de local. No tiene cara de China, sí, ¿ah? No tiene cara de China. Tiene rasgos bien occidentales. Sí. Sí. Puede ser una cosa muy cortita. No tendremos una mujer chilena a Miss Mundo, pero tenemos una mujer que fue presidenta de nuestro país y que probablemente sea secretaria general de la ONU, que es Michelle Bachelet. No, quiero decir que nos encontramos orgullosos de nuestras mujeres. Lo importante es que todo esto sirve para un... No, no. Gracias.